No importa si eso es en un concierto o en una audición, yo siempre me siento contento en el revento. Me pasan fotos reales chavas, cuando alas toque a la sol. Yo soy un chavo de ojo naí, me pasan rojas rojas. Sobre que metemos, ellos no lo pueden entender. Yo soy un chavo de ojo naí, me pasan rojas rojas. Me gusta oír a la guitarra cuando empiezo a llorar, me gusta oír la batería, me dobla. Siento que el cuerpo se me china y que las piernas empiezan a teclar. Yo soy un chavo de ojo naí, me pasan rojas rojas. Me gusta oír a la guitarra cuando empiezo a llorar. Yo soy un chavo de ojo naí, me pasan rojas rojas. Seis Eloly u otros fuerjas rojas, yo soy un chavo de Música 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 Música